¡Va Calegari! ¡Calegari! 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 ¡Gol! ¡Gol! Decaferatense, Calegari Esa centro para el río, buscando a Calegari, lo pasa, le queda a Rossi Rossi, 3 de 2 ¡Gol! Decaferatense, Rossi Cerquetela, Taparello, Cerquetela, la cruzó toda, buscando a Piñeiro en la marca de Tazoya ¡Gol! Lazo del grano, Piñeiro en 43 Le frena Juárez, la recupera de Cerquetela ¡Gol! Cuárez, 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 Nieto ¡Gol! Decaferatense, Nieto Bueno, Juárez, Rápido, Nieto, Nieto, Nieto ¡Gol! ¡Gol! Decaferatense, Triplete Ceja Y el Pájaro Juárez que la toma, el Pájaro que va Penal ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol de Huracán Miramonte! Apareció solito y solo Gasparini Insaurralde Se la llegó Insaurralde Se la llegó Insaurralde Puede estar en el empate Puede estar en el empate ¡Gol! 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 De Alianza La pelota rebotó el López Se llevó sobre Maggi Insaurralde para todo el partido Se lucha y pierde Miramonte La pelota viene al medio De la va a ganar Miramonte Se viene Miramonte La tiró para Armani Armani, Armani, Armani Armani, Armani Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Huracán! ¡Armani! Se lleva la pelota Sosa va Sosa viene el centro De Sosa para Marino ¡El cabezazo, gol! ¡Gol! La independiente El Beto Marino Cuando Sánchez sigue tirado En la cancha No sé qué pedía Miniani Sosa le quitó la pelota Tiró el centro Y apareció Marino De cabeza Gana Independiente 1 a 0 en 17 Por el Beto Marino No sé qué pide Miniani Se va del partido Un centro de Sosa Dentro Marino Que no perdona Pelota hacia adentro Es muy pasada Viene el cabezazo La pelota queda en el aire ¡El remate! ¡Gol! La independiente Ferroni lo hizo La pelota le quedó bollando En el área Ferroni le pegó arriba Gana Independiente Ahora en 39 2 a 0 Por Guido Ferroni Que aprovechó Esa pasividad De la defensa Vendrá este centro De Don La pelota El cabezazo De Pavoni ¡Gol! De Centenario Gómez Por el segundo palo Apareció el pistolero Gómez Va La pelota es de Pavoni Lo buscó Largo a Adorni Va a llegar a Adorni Centro de Adorni Por abajo Gómez Para el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Centenario Otra vez el pistolero Gómez Me parece que le va a pegar el Mauri Al segundo palo Viene el centro Donde viene el cabezazo De Adorni ¡Gol! De Centenario Agustín Adorni Lo hizo Centro perfecto De esa zurda Sale bien Lunari Con Raimonde Y de este lado Está Masqueda Y le da la pelota Raimonde Y va Masqueda Para liquidarlo con Gómez Masqueda con Gómez Y le da el cabezazo ¡Gol! 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 De Centenario Otra vez el pistolero Gómez Que hace de a tres Gana Centenario Cuatro a dos Tres de Gómez Y Lunari con Raimonde Y Raimonde se lleva la pelota al pátil Lo puso a correr a Lunari Y allá va Lunari Por el medio Y también Raimonde Y lo tiene atrás a Raimonde Y va Lunari Buscando el fondo Y centro de Lunari Primer palo La pelota le queda a Gómez ¡Gol! De ese escenario Otra vez Gómez El pistolero Gómez Apareció por atrás de todo Después de la jugada Que armaron a Aragüat Valevri que levanta Nuevamente para Martínez Le pega zurda Va Martínez El brazo ¡Gol! ¡De 9 de julio! El centro de Martínez La juega más a medio Para Andrés Va Andrés Mancha André La juega cortina Para Ramírez Va Andrés Va Andrés La puntea Para Ramírez Que está habilitado ¡Gol! 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 Adeliei! Por el lado derecho, abajo a Luis se la va a tirar! No! La va a tirar a Ure! Va a llegar Ure! 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 ¡Pase! Oriante! ¡Gol! 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 Alugueos 60 minutos! Nueve de Julio Cuatro! A los 12.0 ¡Fa! ¡Ramiro! Le queda Oriante, Julián Julián, gol Un plan por atrás, Yankera, fin y solo El frontazo y nada, pudo hacer nuevamente Chevrolet Para el centro de Galadine Andrés, Julián, el cabezazo, segundo palo ¡Gracias!